Cuando beso tu boquita Cuando beso tu boquita Me enloquece el sabor de tus labios Es por eso que te digo mamacita Que tus besos son azucarados Me palpita fuerte el corazón Y mi cuerpo se vuelve un volcán Que está a punto de hacer erupción Casi no me puedo controlar Me palpita fuerte el corazón Y mi cuerpo se vuelve un volcán Que está a punto de hacer erupción Casi no me puedo controlar Boquita, boquita, azucarada Me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita Azucarada, me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita Azucarada, me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita Azucarada, me saben tus besos A mermelada Cuando beso, cuando beso tu boquita Me enloquece el sabor de tus labios Es por eso que te digo mamacita Que tus besos son azucarados Cuando beso, cuando beso tu boquita Me enloquece el sabor de tus labios Es por eso que te digo mamacita Que tus besos son azucarados Me palpita fuerte el corazón y mi cuerpo se vuelve un volcán Que está a punto de hacer erupción, casi no me puedo controlar Me palpita fuerte el corazón y mi cuerpo se vuelve un volcán Que está a punto de hacer erupción, casi no me puedo controlar Boquita, boquita, azucarada me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita, azucarada me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita, azucarada me saben tus besos A mermelada, boquita, boquita, azucarada me saben tus besos A mermelada A mermelada, boquita, azucarada me saben tus besos A mermelada, boquita, azucarada me saben tus besos